El Mundo al Revés con Dimitro Komarov. Buenos días, queridos amigos. Bienvenido a América Latina, El Mundo al Revés. Hoy vamos a explorar la vida del charro, los vaqueros mexicanos. Quedaos con nosotros. Hoy en el programa, Charros, millonarios extremos mexicanos. ¿Cómo llegar a ser como ellos? Para empezar, tienes que cambiar tu imagen. Puede decirme dónde comprar botas de bequero, y luego ir al rancho y aprender trucos. ¿A caballo? Queridos amigos, El Mundo al Revés está dominando su primer truco de charros. Incluso a vaca. ¡Oh, Dios, qué estoy haciendo! ¡Tengo miedo! Por primera vez en la historia, una superestrella mexicana y campeona nacional de charrería se convierte en gosaco. Y baila el go-pack. Nuestra gente en México y su humilde vida. Cactus para comer. Si el cactus está sin evitar, va a doler. Sí, muchísimo. Y borscht con tequila para la cena. Quedaos con nosotros, será interesante. Yo soy mexicana y orgullo lo tengo. La cultura de charro es tan popular y está tan extendida en México que hay bazares enteros que venden todo tipo de accesorios charros. Es decir, sillas de montar, sombreros. Por ejemplo, hay incluso esas sillas de montar en colores muy inusuales. Naranja. Y lo más interesante, rosa para mujeres. ¿Cuánto cuesta la rosa? 3.400 pesos. Vaya, hay una silla de montar con una espalda. ¿Cuánto cuesta? 29.000 pesos. Todo es natural, amigos. Cuero de avestruz y por eso tiene un precio tan alto. Las sillas de montar suelen venir con una bolsa para machete e incluso con una funda para armas de fuego. Los charros son campesinos que a menudo tienen que proteger sus rebaños. La silla de montar también es un accesorio de moda. A menudo guardado con hilos de colores, figuras y adornos y cubierto de plata, lo que la convierte en una verdadera obra de arte. ¿Quién le compra cosas tan caras? Charros mexicanos. Veo que los charros son personas muy ricas. Ciertamente no son pobres. Aquí, amigos, está el lazo o soga en lengua de charros. La misma cuerda que se utiliza para atrapar en movimiento a un caballo, un corce salvaje. Y aquí están los obreros. Al parecer bonitos, coloridos y decorados, pero en realidad, amigos, ningún mexicano se pondría un obrero así. Es solo para turistas. ¿Cuánto cuesta el obrero? 280 pesos. ¿Y este? Es real, 650. Es casi tres veces más caro porque es real, porque es para los mexicanos. El obrero es lo principal. El obrero es la gorra más famosa y reconocible del mundo, la tarjeta de visita de México y uno de los símbolos del país. ¿Por qué gente sabe que no fueron los mexicanos los primeros a llevar estos obreros de ala ancha, sino los mongoles en el siglo XIII? ¿Por qué hacer sombreros tan grandes? Explícame. No es conveniente, puedes derribar todos los vasos e instantes, ni siquiera puedes salir bien del bazar. Estilo charro. Aquí están los hombres, los mexicanos normales. Hola. Morning, morning. No van en charros, van en gorras. Están más cómodos así. ¿Por qué no llevas sombrero? Ah, ah, vicos. Decir vicos, hable en español. En español, en español. Ya. Me gusta más la gorra. Me gusta más la gorra. Vicos, basta vicos, hable en español. Vicos, vicos. No hablamos en español. Conoce la palabra vicos, así que la dice. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Leemos en los textos escolares que los mexicanos llevan sombreros. Diego, todos están sin sombreros. ¿Por qué? Bueno, es que no suelo llevar sombrero, pero gorra así. Una mujer mira y sonría, hermosa, arreglada. Dígame, ¿me queda bien? Muy típico, al estilo mexicano. Yo soy mexicana y orgullo lo tengo. Ahora por fin siento que estoy en México. Gracias. ¿Cómo se llama? María. María. Simplemente María, ¿verdad? Sí. Gracias. Por fin sentí el espíritu de México. El lugar de todos los coches modernos, casas de cristal y hormigón, hombres con gorra, borrachos por la mañana. ¿Por qué borrachos por la mañana? Hoy es mi cumpleaños. Es su cumpleaños. Enhorabuena. ¿Sabes por qué no llevo sombrero? Cuando me duermo en el banco, me impide bajar la cabeza. Nos acompañas a tomar una copa. No bebo, gracias. Estoy en el trabajo. Feliz cumpleaños, felicidad, buena suerte, salud. Y pásalo bien esta noche. De hecho, amigos, no hemos llegado a este mercado por casualidad. Nos han invitado a visitar un rancho real mañana. Ya sabéis que en nuestro país es indecente acudir a una boda en pantalón corto y camiseta. También es indecente presentarme en un rancho con mi ropa informal normal, porque es su cultura y su estilo de vida. Y hay que vestirse en consecuencia. Así que no voy a mirar bolsos chinos de Louis Vuitton o Dolce & Gabbana, sino cosas reales, mexicanas, auténticas. Y aquí, amigos, hay otro atributo indispensable de un verdadero charro. Un cinturón muy bonito bordado a mano. Y sin él, esencialmente, tampoco eres un charro. ¿Cuánto cuesta el cinturón? 10.500 pesos. ¿10.500 por un cinturón? ¿De qué está hecho? Está cosido con hilos de plata. Plata de ley 925. Claro, es muy bonito, pero me gustaría algo más modesto. Aquí hay menos plata. Parece que piensa que todos los bancos son ricos a priori. Puede tener algo sin oro, sin plata, de piel artificial o la piel barata de cerdo. ¿Cuánto es esto? 350. Hay algo más barato para los estudiantes pobres. Es para los pobres, ¿no? ¿Cuánto cuesta el cinturón de un pobre? 170 pesos. Queridos amigos, los pobres en México compran cinturones por 250 riñas. Buena gente pobre tiene en México. Son las famosas pajaritas de charros. Vamos a elegir un smoking de vaquero charro que tiene que venir con pajarita. Empezamos. Esta es una camisa charro tradicional de uno de los mejores fabricantes de México. La heradura en la espalda y los botones tanubas acentúan el estilo. En compañía de gente respetable, esta elección será muy apreciada. ¿Cuánto cuesta? 380 pesos. Si quiere pagar en euros, no hay problema. ¿Sabe cuál es el valor del euro ahora en Ucrania? No es un chiste divertido. Claro, muy caro es el charro. No en mano dijimos que era un reporte de élite, un pasatiempo de élite, una ficción de élite. El traje de charro debe ser de lana y la camisa de algodón. Quieren excluidos los tejidos sintéticos y baratos. ¿Qué le parece? Es un charro. No creo que sea un charro, sino un torero, por lo que parece. Son geniales. Le falta el cinturón. Si una niña dice que me falta un cinturón, dame el cinturón. ¡Qué hermoso! Me falta algo otra vez. ¿Qué le falta? Un sombrero. Ha cogido todo a Jubeku. ¿Qué te parece? Clac, 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 sí. Aquí, amigos, el sombrero tiene un problema. No se puede pasar por puertas estrellas con él. Tienes que ir de lado. ¡Dame la guitarra! Dame la guitarra. Es una cosa totalmente diferente. Ahora soy un verdadero charro. Tierto, sin oído ni voz. Deje que me mire en el espejo. Estaría bien que me también pudiera tocar la guitarra. Iría perfectamente con este vestido. ¿Por qué sería? Por las sandalias. Es cierto, los zapatos no encajan. Necesitas botas. Los zapatos son algo muy importante para un charro. Comprarlos en el mercado no es respetable. Así que voy al centro de la ciudad. Notad que en realidad hay muy poca gente vestida como yo. Casi ninguna. Pero sin embargo, nadie le importa. Porque el charro es absolutamente ordinario y habitual en la ciudad de Guadalajara. Y en México en general. Un turista que haya visto suficientes películas sobre México probablemente se sentirá decepcionado cuando no ve a gente con sobreros y guitaras pavoneándose por las calles. En la vida real las cosas son diferentes. Vamos a comprar botas y para eso necesitamos un trolleybus. Es costumbre parar un trolleybus con una mano aquí. Todos saludan. Aparentemente podría no parar. Exactamente como el nuestro. Es lo mismo. Hay que pagar en la entrada. La tarifa, de hecho, amigos, es de seis pesos. Nuestros trolleybuses son mucho más baratos. Uno. Es incómodo con ese sombrero. Siempre está golpeando todo. Las barandillas, las escotillas. ¿Puede decirme dónde comprar botas de bequero? Yo no sé. En la tienda del centro. A cuatro paradas. Los míos son de iguana. De iguana. Son de iguana. Super. Son geniales. Quiero estos. Los encuentras. ¿Perdón? Mirad las hermosas chicas que se puede ver en el trolleybus. Salga. Las botas están aquí. Aquí, amigos, hemos llegado al centro de Guadalajara. Y mientras nuestro centro está lleno de boutiques Dolce & Gabbana, Vox y varias marcas famosas, aquí hay un montón de tiendas que venden botas de charro, botas de bequero. Aquí hay estos bellezos. Ya se están haciendo fotos conmigo. ¿Por qué usted toma fotos conmigo? Hay charros de verdad, no falsos como yo. Los vemos cada día. Y a ti por primera vez. Hecho. Muchas gracias. Aquí veo una configuración más de que ser charro es muy caro. Porque, por ejemplo, las primeras botas que vi costaban cinco mil quinientos y pico pesos. Esto es cuerdo de avestruz. Esto es un cocodrilo. Creo que he encontrado mi baraja. Aquí están. Mis botas. Ni siquiera hay que meterse para que todos vean tanta belleza. No soy una superestrella del disco. Lo incómodo que es quitárselos. Quedan muy ajustados. No puedo quitármelos. Tómalo. Te ayudará. Amigos, es un accesorio para que sea más fácil quitarse las botas de bequero. Verá eso. Un sistema único. Así. Y ya. Muy conveniente. Y entonces sacamos la boda. Por cierto, es muy fácil hacer algo así en casa. Verá, solo dos tablas. Y la cosa es realmente práctica. Son unas botas muy bonitas para cantantes, showmen y actores, pero no para charros de verdad. Los verdaderos charros tienen que caminar con zapatos diferentes. En la vida cotidiana, los charros necesitan estos. Ahora estoy listo para algunos trucos reales. Se los mostraremos hoy. Mientras tanto, hay cactus esperándonos para comer. Sabe a bebenillos. Bebenillos salados con aceite y ligeramente tostados. También descubrimos cómo nuestra compatriota consiguió que los latinoamericanos se engancharon a los Wareniki al Porsche. Cuando una persona viene a un restaurante para probarlo una vez, vuelve siempre. Misión. Montar una vaca. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y coger al toro por el rabo. ¿Qué conseguiremos? Saludos, mi querida vaca. Lo más interesante está por venir. Quedaos con nosotros. Un viajero que llega a Ciudad de México se siente al principio decepcionado. Se anticipa un verdadero color local, esperando ver gente con sombreros, músicos callejeros, coches letro y imágenes de películas mexicanas. Pero en cambio, te recibe a una ciudad moderna de edificios de cristal y hormigón. Pero una vez que se llega a las afueras de la ciudad, a las zonas donde no se aconseja ir a los turistas, las cosas son completamente diferentes y parece el escenario de una película mexicana. Mirad qué hermoso Ford Retro. Un sueño de poeta. En el centro de la ciudad no hay ningún coche como este. Ese es el México más auténtico. Certamente no esperas ver lo que vamos a ver aquí. Café Karabai. Comida ucraniana. Buenas tardes, me llamo Dima. Buenas tardes, soy Svitlana. Es un placer. Decir que estamos sorprendidos es no decir nada. ¿Por qué? Porque es un barrio pobre mexicano. Gente con guitarras, coches, retro, color local, como en las películas. Y aquí, un restaurante llamado Karabai. La historia de Svitlana comenzó de forma estándar. Se enamoró de un rico mexicano, se casó y se trasladó de Berljansk a Ciudad de México. Esperaba un cuento de hadas de una telenovela latinoamericana, pero le resultó difícil formar una familia con un hombre de otro mundo. El matrimonio se rompió, pero el amor por México se mantuvo. Svitlana decidió no volver a casa y abrió un pequeño restaurante callejero de comida islava. Svitlana, ¿cuál es su plato estrella? Borsh, pelmeni y vareniki. Sus precios son muy interesantes. Hay un signo de dólar al lado de cada número. Veo 49 dólares por el borsh. ¡Vaya! 49 pesos. Pesos. Siguiente. Albóndigas. Albóndigas. Soba de albóndigas. Pilaf. Es muy popular. 57 dólares pesos. Pelmeni, 45, vareniki. Hay con queso, requesón, que de hecho es muy difícil, casi imposible de encontrar aquí. Y hay con setas, hongos, portobelo y patatas, por supuesto. Ensaladas rusa, vinagreta, mimosa y chuba. Pero a los mexicanos no les gusta el arenque, que es casi imposible conseguirlo aquí. Así que en lugar de arenque, debajo de las verduras hay salmón marinado. Y depósito de Medovic, sernequi con pasas, tortillas y compote de frambuesa y fresa. ¿Cómo saben los mexicanos sobre su restaurante? Cuando una persona viene a un restaurante para probarlo una vez, vuelve siempre. El entorno del café es muy modesto. Por cierto, los girasoles, los ríos y la choza fueron pintados por un artista mexicano. Veo que tiene todas las flores vivas. Las flores vivas porque mi amante me lleva en brazos y me da flores todos los días. Después de tanto, de tu desventura, por la amargura de un amor. Ese es Amar, el elegido de Sveta. Solía trabajar en una cafetería cercana, haciendo burritos, el equivalente mexicano del Shabarma. Así fue hasta que una chica de piel blanca, el sueño de cada mexicano, abrió un café en las cercanías. Entonces, Amar abandonó rápidamente su Shabarma y ahora, junto con Sveta, hace el meni en Carabay. ¡Hola! Bienvenido a nuestro restaurante. ¿Cómo se adivinen sus responsabilidades? El trabajo más duro lo hace mi futuro marido, así que estoy detrás de él como una pared de roca. Ya nos han dicho que los hombres mexicanos son machos. Sí, son machos. Pero nuestras mujeres no son menos machos, así que es difícil llevarse bien. No, no es difícil. A los mexicanos les gusta mucho nuestra pasión, aunque no se les puede gritar. Inmediatamente entran en estado de estupor y empiezan, no me pongas nervioso. En su opinión, como un mexicano, ¿en qué se diferencian las ucranianas de las mexicanas? Las mexicanas son muy perezosas, por lo que no son buenas esposas. Las chicas ucranianas tienen un carácter fuerte, son bellas e inteligentes. Amar no su vida a la cocina, que es colorida a la manera latinoamericana, sin el brillo o la pureza del restaurante. Pero los sabores son muy familiares y atípicos de México. ¡Borsh! ¡Borsh! ¡Amigos, Borsh! ¿Cómo lo he echado de menos, después de todos esos burritos y tabas mexicanas y demás, para hacerse cargo de la cocina ucraniana? ¿Qué es esto? El carne estróganov. Genial. Carne estróganov. Puré de patatas. Ensalada de rábanos. Oye, ¿dónde consigues los rábanos? Hay muchos aquí. ¿Sí? Sin embargo, no hay eneldo. ¿Qué es lo que busco? Trae las semillas y plántalas. El suelo es diferente, aquí no crece. ¿Qué es esto? ¿Qué es un plato interesante? Goulash de pollo. Mi propio pan casero, que no puedes encontrar aquí. Lo hago todo yo. ¿Está caliente? Sí, recién salido de horno. Recién hecho. Adriana, una mujer mexicana, ayuda a asfieta en la cocina. Y cocinamos todos juntos un plato de menú. Hay mucha nuestra gente en la capital mexicana. La mayoría de los que vienen aquí se quieren en Ciudad de México de por vida. El clima aquí, a más de 2.000 metros de altura, es casi perfecto. Nunca hace demasiado frío ni demasiado calor, con unos cómodos 22 grados durante todo el año. Las infraestructuras de la ciudad se parecen más a las de Europa que a las de América Latina. Otra razón importante. Nuestra gente, bien educada, es valorada aquí. Y su trabajo está bien pagado. Para asegurarme de ello, voy a uno típico conjunto de viviendas moderno de clase media. Pequeños edificios de siete plantas, mucha vegetación, amplio abarcamiento y, por supuesto, seguridad. Nuestra gente también vive aquí. Apartamiento 203 Hola. Natalia Basiluna, hola. El mundo al revés. Bienvenido. Abra. Hola. ¿Acaso es usted? Buenas tardes. ¿Puedo entrar? Sí, por favor. Estamos muy contentos de ver usted. ¿Me quitaré los zapatos? No, no es necesario. ¿Por qué no? No es costumbre en México. ¿De verdad? Sí, en México entra y directamente a la sala de estar. No estoy cómodo. Tengo ganas de quitarme los zapatos. No. No pedo. Es muy extraño que a los mexicanos les ofrezcan pantuflas. Que se quiten los zapatos en general no es costumbre aquí. Vivamos a la mexicana. Sí, por favor. En el año 1993, Natalia se trasladó a América Latina desde Kiev con su marido Sergué y sus tres hijos. Y en 20 años se han convertido en una auténtica mexicana. Por ejemplo, ya no reciba a sus invitados con borscht, sino con algo muy exótico. ¿Veo cactus en la mesa? Sí. Y tequila si quiere. Supongo que eso es algo sagrado. Sí. Este es el tequila Don Julio, uno de los mejores. La bebida obligatoria con tequila es un trago como este. Se llama sangrita, que es zumo de naranja y chile. Va muy bien con el tequila. Déjeme contarte más sobre lo que está sobre la mesa. Es un chicharrón, como nuestros cortezas de cerdo, hervido en grandes trozos. A los mexicanos también les gusta el cerdo. Sí. Es un cactus asado llamado nopal. Aquí el cactus es como nuestros pepinillos, las patatas. Eso es trivial. Sí, la bebida cotidiana. En todas las tiendas se los pueden conseguir afeitados. Afeitados. Porque si el cactus está así en la bebida, va a doler. Va a doler mucho. Ya está pelado, es dulce. Sabe, parece un kiwi. ¿Qué sabor tiene? Lo pruebo. ¿Se parece a una manzana? Sí. Y muy, muy saludable. Metro, por favor, como un hombre. Es un honor servir tequila así. Aquí están las copas. Bueno, ahora esto. Esa es la parte divertida. Pruébalo. Zumo de naranja salado y ligeramente picante. Para tomar con el tequila. Es obligatorio acompañar siempre el tequila. Brindo por conocer a usted, por su casa. Está caliente, pero es delicioso. Con su permiso, probaré primero... ¿Chicharrón? Chicharrones es cortezas de cerdo. Con salsa, por favor. La salsa es los cortezas de cerdo. Es chile. Siguen siendo lo mismo en México. ¿Puedo probar el cactus? No puedo esperar. Sí. Un cactus afeitado. Por favor. Su consistencia y aspecto son similares a los de la berenjena o el cabalacín. Hay algo muy común. Pruébalo. Sabe a pepenillos. Pepenillos salados, con aceite y ligeramente tostados. En ningún caso comas en la calle. No importa el hambre que tengas. En promedio, 18.000 personas mueren al año en la Ciudad de México a causa de la comida callejera. ¿18.000? Sí. ¿Envenenamiento? Envenenamiento. Es mejor comer alimentos heridos. No te cepilles los dientes con agua del grifo. No bebas agua del grifo. Puede ponerse tan enfermo que tenga que ir al hospital. Hoy en día Natalia conoce los entresijos de la vida mexicana. Pero hace 20 años nunca podría haber imaginado que el exótico país latinoamericano se convertiría en su segundo hogar. El marido de Natalia, Sergué, que enseñaba física en el departamento de radio del Instituto Politécnico de Kiev, fue invitado a dar clases sobre fibra óptica y láser en universidades mexicanas. Resultó que nuestros especialistas eran muy apreciados allí. Pronto le ofrecían a Sergué un contrato de un año y toda la familia se trasladó a México. Al año 93, muchas dificultades. Tres hijos. No les daba educación. Mi marido era muy apreciado. Tenía muchos alumnos. Así es como nos quedamos. Disculpe. Hola. José, sabes que yo voy a responder en lunes. Usted escribió. Español tan fluido. ¿En cuántos años lo domina? Probablemente en seis meses. Aprendí el idioma con las telenovelas. Hablando de telenovelas, en los años 90, cuando todas las antiguas repúblicas soviéticas veían simplemente María. Estaban prácticamente inmersos en este mundo mexicano. Les parecía algo especial, lejano, insondable. Usted vivía aquí en ese momento. Dígame, lo que se mostró en simplemente María. En los ricos también lloran. Y lo que realmente sucedió en México. Hay similitudes. Mucha ficción es una película. Sobre todo sí, las relaciones, las actitudes hacia los servientes. Hay actitudes horribles y hay como a un miembro de la familia. Y hay como basura. Es muy difícil para las mujeres vivir aquí. Hay un machismo muy fuerte aquí. El machismo es un término muy interesante. Bueno, macho. Aplicable en muchos aspectos en nuestro país. Un hombre, sí. ¿Qué tiene de malo el machismo? Las mujeres son golpeadas, engañadas. Incluso hay veces que él está tumbando en el sofá y ella está trabajando, mantiéndole. Y él está al mando. ¿Cómo que ayudará a su mujer a lavar los platos? No, no lo hará. Es un hombre. Quizá por eso muchas familias mexicanas, incluso las de ingresos medios, emplean ayudantes. Inés, una mujer mexicana, viene a Italia una vez a la semana por 300 pesos y limpia perfectamente. ¿Qué metros cuadrados hay aquí? 85 metros cuadrados. ¿Por cuánto lo compró? Perdón la pregunta inmodesta. A grandes rasgos, 150.000 dólares. Los hijos y el prestigioso trabajo de su marido le ayudaron a comprar una casa tan cara. Hoy muchas personas que se dedican a la ciencia en Ucrania reciben tentavos, sueldos de 2 o 3 mil hirvnias. ¿Cómo ganan hoy los científicos o académicos en México? Más de 20.000. Por desgracia, los científicos ucranianos ni siquiera han soñado con tales condiciones. Aquí no te echan de la jubilación. Si puedes trabajar, hazlo. En el 93 vinieron muchos científicos a los mejores y prácticamente todos se quedaron. Además de los excelentes salarios, los académicos que trabajan en México tienen otro privilegio muy envidiable, el llamado año sabático. Si trabajas cinco años, tienes un año de vacación y mantienes el sueldo, el seguro y todas las demás ventanas mientras dure el año sabático. Si tuviera la oportunidad de volver a empezar hace 25 años, ¿habría venido a México? Supongo que sí. ¿Con qué sueña? ¿Qué falta? Las patatas son horribles, no hay arenques aquí, nuestros pepinos. En general, nuestro aire. Hay tantos ucranianos en México que incluso existe una Fundación Ucrania en México. Me apresuro a ir a un lujoso centro de negocios en un prestigioso barrio para reunirme con el fundador de la fundación. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Este tipo se llama Luis Lagunas, tiene 31 años, abogado y empresario bastante conocido. Él inventó y abrió la Fundación Ucrania en México. Luis prefiere negociar de manera informal en una enorme terraza con una magnífica vista de toda la metrópoli. Luis Antonio, ¿cómo se le ocurrió la idea de abrir la Fundación Ucrania en México? Durante cuatro años fue presidente de una empresa muy grande que se dedicaba al comercio, incluso entre Ucrania y México. Entonces, me di cuenta rápidamente de que Ucrania era un país muy promededor comercialmente. De ahí surgió la idea de crear un fondo de ayuda a las empresas. La Embajada de Ucrania en México apoyó mi iniciativa. Es decir, el objetivo principal es el negocio. No, trabajamos en dos direcciones. La primera es el desarrollo del comercio entre México y Ucrania. Y la segunda es la propia Fundación, una organización sin ánimo de lucro dedicada al intercambio cultural. ¿Cuál es la labor de su Fundación? Veo que el trabajo está en ebullición. En primer lugar, la organización de eventos culturales, dedicados principalmente a la literatura ucraniana, la música, la fotografía, la cocina y mucho más, para que los mexicanos conozcan Ucrania. Y también queremos ayudar a los ucranianos que viven en México. ¿Cuáles son sus planes globales y mediados? Mostrar a los mexicanos Ucrania. Abrirles las puertas, explicarles que este país no está tan lejos como parece. Solo 18 horas de avión y estará en Ucrania, donde podrá descansar y hacer negocios. Quiero que nuestros países se desarrollen juntos. En continuación, dominamos los arriesgados trucos de charrería y convertiremos a una superestría mexicana en un cossago. ¡Quedaos con nosotros! El hombre que vamos a ver se llama nada menos que Rey Charro. Es muy rico y famoso y les interesará saber más sobre él. Ahí, que vaya, y dicen que nuestros diputados tienen vallas altas. Los charros en México no son peores. Entrada prohibida, territorio privado. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bienvenido! Soy Dima. Arturo. Arturo, encantado de conocer a usted. He oído hablar de usted. Vi su actuación. Fue increíble. Una belleza. Vamos, te mostraré mi rancho. Tienen varias hectáreas aquí. Es una propiedad enorme. Tengo el rancho más grande de Guadalajara. Todos mis antepasados eran charros. Esta es nuestra propiedad familiar. Arturo no es solo un charro hereditario. Es una superestrella mexicana. Un charrero campeón nacional cuyos retratos pueden verse en vallas publicitarias y portadas de revistas. Un verdadero campesino deportista, empresario y millonario. Posee varios cientos de caballos de las razas más singulares. ¿Cuánto cuesta de media un buen caballo? Un caballo joven cuesta unos 40.000 pesos. Un caballo adulto o entrenado cuesta unos 200.000. Tengo un caballo que cuesta tanto como un coche. 300.000 pesos. Además de los caballos, hay aquí cientos de enormes toros que también participan en los campeonatos. Vaya, eso es muy grande. Ese es el tipo de toro que hay que dormir. Sí, son perfectos para nuestros trucos. La charrería es un deporte muy peligroso. Muchos de nuestros chicos se lesionan. Incluso ha habido casos mortales. Hoy veremos lo que ocurre en la arena y los peligrosos trucos que realizan los charros. Todo el equipo estará unido. Hola, soy Dima. Manuel. Manuel, ¿por qué estornudas? Dios te bendiga. Alberto. Miguel Ebarro. Alejandro. Supongo que tenéis alguna reunión, una sesión de entrenamiento. Sí, practicaremos trucos de charro y tú nos ayudarás. Chicos, ¿cómo califican mi apariencia? Me esforcé mucho ayer. Pasé tres horas en el mercado. Eso es lo que tengo. Está bien, me gustan tus pantalones. Lo he dicho con una mirada que creo que es de respecto hacia mí, porque es como, bueno, sí, está bien. Lo que es realmente horrible son tus botas. Su color va en contra de todo tu estilo. Necesitas uno de estos. Debería ser de gamuza marrón, porque hay mucho polvo y suciedad, y tales botas no perderán su apariencia tan rápidamente. Esta es mi arena donde entrenaremos. ¿Tiene su propia arena? En la casa de verano agradezco su propio estadio. Vive bien. Arturo también abrió una escuela charra para niños en su casa. Por supuesto, aquí guarda una gigantesca colección de sus premios y regalos. La Galería de la Gloria. Premios, medallas y copas. Sí, ese es mi trofeo también. El año pasado gané el coche en el campeonato. ¿Le dieron un coche por ganar? Sí, entiendo que tiene tantos coches que no necesita este. Así que lo pone en exposición con los trofeos. Sí, tengo una gran flota de coches, así que para mí es solo un recuerdo de haber ganado. Por supuesto, ¿quién conluye una copa? Es una medalla. Lo pones en una estendería y lo miras. Genial. Arturo está dispuesto a hablar durante horas de sus trofeos, pero le pedimos que continúe su recorrido por su casa de lujo. ¡Dios mío, qué belleza, la piscina! ¡Genial! Hago ejercicio regularmente. Necesito mantenerme en forma. A mis hijos les encanta nadar también. Arturo tiene tres hijos. Al igual que su padre, ellos también se han cometido en jóvenes campeones de la charrería. Arturo está dispuesto a cumplir todos los caprichos de sus hijos. Si quieres una piscina, la tendrás. O en zoológico con tucanes, loros exóticos y pavos reales, no hay problema. Al cabeza de familia tampoco le importa. Tiene su propia enorme arena. Es muy impresionante. Los charros son gente muy rica. Una especie de pequeños oligarcas. No soy un oligarca, solo un empresario de éxito. Soy ganadero. Ahora es el momento de un entrenamiento. Arturo rechazó mi ropa y me sugirió que me pusiera un charro de verdad. Tengo una contrapropuesta para usted. Puedo entrenar con su ropa, ropa de charro. Y usted con nuestra ropa ucraniana. He preparado una sorpresa. Le gustará mucho. Se lo prometo. Bien. Consiga el sombrero adecuado. Así que mi sombrero también está mal. Sí. Se supone que un sombrero de verdad protege. Pero el tuyo está hecho de una palmera. Si te caes del caballo, se romperá en pedazos y podría herirte la cara o la cabeza. Aquí no los usamos. La hermosa camisa azul con una herradura. Los pantalones iguales a los míos, pero diferentes. Se nota incluso al tacto. Tenemos nuestro propio estilo y un determinado nivel al que debemos ajustarnos. La ropa barata no es para el charro. Y ahora, un intercambio cultural. Convierte a Arturo en un auténtico cosaco. Pantalones, bishmanca, cinturón y sombrero ucraniano. Ese es un vestido exclusivo. No encontrará otro igual en México, ni creo, en toda América Latina. Le garantizo que es el único. Así, amigos. Un cosaco lleva un charro. O viceversa, un charro lleva un cosaco. En este caso, ya no está claro dónde está la verdad. ¿Sombrero? ¿Cuál es el correcto aloes? No, ni lo debería estar aquí. ¿Por qué debería estar en la barbilla? Solo los diletantes lo llevan así. El sombrero y su protección, por lo que no se arrebatará aunque se caiga. A continuación, me dan espuelas y una capa de cuero protectora sobre los pantalones. Es dos en uno, tanto la protección de los pies como la belleza y el estilo. Así que son tres en uno. Y, por supuesto, fotos para recordar. Los mexicanos hacen fotos con sus iPhones para subirlas a Instagram y Facebook. La gachetomanía no han escapado a México. Ahora podemos empezar a entrenar. Sin embargo, al verdadero charro le falta algo. Claro que es un caballo. Las suelos son tan pesadas que es como tener pesas en mis pies. Este caballo es para ti. Se llama Sarrape. Sarrape. Mi buen caballo. No me dejes caer hoy, por favor. Y aquí está el primer movimiento del caballo. Bueno, amigos, aquí viene la parte divertida. Hola. Niños, no aprendan de mí. Soy un mal jinete. Para. Ese es el primer truco, Charro. Girar en un lugar. Y hacia el otro lado. No sé cómo montar correctamente. Y usted dice que gire de inmediato. Apoya las rodillas. Relaja las piernas y el brazo. Toma las riendas y dirige. Imagina que es un volante. Queridos amigos, el mundo al revés está dominando su primer truco de charros. Gracias. Genial. Muéstrame cómo lo hace de nuevo, maestro. Ahora vamos a hacerlo juntos. Vamos. ¡Guau! Amigos, ¿creéis lo que veis? Yo no me lo creo. Lo veré en la tele más tarde. Es un tutor genial. Simplemente genial. Gracias. El giro es solo uno de los elementos de la charrería. Hay muchos trucos. Por ejemplo, aceleración rápida y frenada brusca. Un ejercicio llamado mitades. El caballo lanza sus patas delanteras bruscamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Y es imprescindible que domines la marcha atrás. Quien domina todos estos elementos está preparado para realizar algunos trucos complicados y peligrosos. Arturo puede hacerlo incluso con los ojos cerrados. Pero para un jinete como yo, todo esto son acrobacias. Realmente cree que podría repetir incluso un tercio de lo que ha mostrado. Haz la marcha atrás. Eso es exactamente lo que iba a sugerir. Chicos, la marcha atrás. ¡Funciona! Muy bien. Genial. ¿No tiene un espejo retrovisor? No te ayudará. Ahora viene la parte más aterradora del entrenamiento. Bueno, ahora vas a montar el toro. ¿Yo un toro? ¿Qué toro? Por favor, no toro. Prefiero una oveja o un cordero. Déjame mostrarte cómo hacerlo. Así que, amigos, el siguiente ejercicio se llama coger el toro por los cuernos. Ya lo veremos. Será mejor que me vaya de aquí. El toro está a punto de salir. Observamos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Vamos, ahora es tu turno. Atención. El mortal número de coger el toro por los cuernos, amigos. Por primera vez en la historia de nuestro programa. Dios, ¿qué estoy haciendo? Podría estar filmando en celos, museos, parques nacionales, naturaleza, animales. ¿Un trabajo tan bueno? No tengo que subirme al toro. De hecho, no es un toro. Es una vaca. Así que no tengas miedo. ¡Claro! ¡Tengo miedo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Daba miedo. Aún así, amigos, dominé uno de los elementos más importantes del charro en sus actuaciones, llamado montar un toro. Yo, es cierto, monté una vaca, pero aún así, para mí, un principante, fue muy aterrador. ¡Cosaco! ¡Gracias, Cosaco! Ese fue muy aterrador e interesante. No te relajes todavía. Está a punto de ponerse aún más difícil. Agarras el toro por el rabo. Ahora tendré que agarrar al toro por el rabo en movimiento, mientras estaré sentado en el caballo, como en una competición. Bueno, amigos, para mí, ese es uno de los ejercicios más aterradores, aunque al mismo tiempo es uno de los ejercicios más necesarios para los charros, porque en la vida real realmente tienen que domar a los toros salvajes. Es imprescindible. No es un espectáculo, no es un juego, no es un circo. Es la vida de un charro. ¡Hola, Mariano! Saludos, mi dulce bacita. ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, tú la vacía! Así de tela, de tela. ¡Ahí la vas a detener! ¡Allá arriba, allá arriba! ¡Allá arriba, allá arriba! Me fallé. No me senté correctamente, no me incliné y no llegué al rabo. Ahora el maestro me mostrará de nuevo cómo hacerlo idealmente. ¡Mira esto! Saludos, toro. Hola, cariño. No huyes de mí. Una palmadida en la espalda. No funcionó con este truco. Para aprender todos los trucos del charro, hay que haber nacido en un rancho como este y pasarse la vida practicándolos. Arturo está a punto de demostrárnoslo. Bueno, amigos, ahora la parte más atradora e interesante. Se llama paso de muerte. El jinete debe saltar de caballo a caballo en movimiento. Y ahora voy a enseñarle algo a Arturo. Nuestra exclusiva, por primera vez en la historia del mundo. Entonces, amigos, Hoppac en México. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Sale! Muchas gracias. El entrenamiento en el rancho continúa con Arturo practicando con su traje de cosaco, pero nos vamos a explorar más México hoy y a despedirnos de vosotros por una semana exacta. Mirad, el mundo al revés. Tenemos algo que os sorprenderá. ¡Hasta luego! En el próximo programa El Mundo al Revés, terminamos nuestra gran expedición por México y Cuba. Y lo primero que vamos a mostrar es una verdadera exclusiva, los secretos de las prisiones mexicanas. Nos colamos ilegalmente en una colonia de alta seguridad y entrevistamos a un prisionero de Europa. Encontraron 18 kilos de cocaína en mí. ¿18? 18 kilos de cocaína. Descubrimos lo que se teme en las cárceles mexicanas. ¿Por 300, 400, 500 dólares? ¿Ven a apuñarte con un cuchillo? ¿Por qué no? ¿Y a quién adoran los criminales y los señores de la droga? Los gatos negros se sienten atraídos por lugares como este. Una vez más volamos a Cuba para ver cómo se producen ilegalmente en casa los mejores y más caros puros del mundo. Mi primer cigarro está comenzando a tomar forma. Convirtámonos en meros turistas por un rato y probemos los mejores mojitos del planeta en el bar favorito de Ernest Hemenguay. En el vaso de azúcar, menta, zumo de limón y agua mineral. Echamos un vistazo y cómo vivió y dónde trabajó el legendario escritor en Cuba. Da la impresión de que el dueño salió por un tiempo. Y luego están los mejores momentos de la gran expedición mexicano-cubana. Miradlo bien. Puedes ver sus patas, su cabeza. Uno, dos, tres. Vaya, es impresionante. Amigos, este es el gran avión. Pasamos cerca de la montaña. El ala está prácticamente tocando. No os lo perdáis. Hasta pronto. Perrito, hazlo un video. Rodealo y luego ven hacia mí. Es un auténtico México. En realidad es un traje de boda. En realidad es un traje de boda. Es prácticamente un traje de boda. Sí. Evaluará mi apariencia. ¿Cómo se ve? Mal. Mal. ¿Mal? ¿Por qué? Dice que tengo que alcanzarme, enderezarme. Solo un poco así, para que se vea en el espejo. Debes enreírte o enviar besos. No es para mí, es para los espectadores. Esa ropa definitivamente no es para la ciudad. Hace mucho calor en un taxi sin aire acondicionado. Así es como te vistes cuando vives en tu rancho y comunicas con sus caballos, quiero decir. Creo que lo he roto. No está diseñado para 80 kilos. Permiso. Siéntate. Lo asusté. ¿Cómo se llama? Chopper. Juego la moto y mi nombre es Dima. Solo Dima. El mundo al revés con Dmitry Komarov.